Tras el registro de los precandidatos para las diputaciones federales por parte de las y los militantes del Partido Revolucionario Institucional, en entrevista para MBM Televisión, la diputada local por el PRI, María Luisa Matus Fuentes, comentó que este proceso democrático se caracterizó por incluir la experiencia y la juventud. La legisladora reiteró que aún falta el registro de otros seis distritos, en los cuales destaca la participación de las mujeres. Quienes establecieron las reglas, pues me imagino que analizaron qué es lo que requiere el partido en estos momentos, qué es lo que requiere el país y sin duda van a ser una mezcla de candidatos y candidatas, mitad hombre y mitad mujer, parece ser que aquí van a ser seis mujeres, donde haya experiencia y juventud, es lo que se está viendo. Matus Fuentes dijo que los próximos comicios electorales son una oportunidad para que los jóvenes priistas adquieran experiencia y responsabilidad. Referente a quienes han buscado la diputación por más de una vez y con ello solicitan licencias, la diputada expresó que esto no afecta el desempeño laboral de los funcionarios que buscan participar en los próximos comicios electorales. Pues un poquito no, pero así mayormente yo creo que no, porque la dinámica del Congreso sigue, si bien ellas no están votando, no están participando, pero los demás lo estamos haciendo, entonces no tiene mayor significado en este momento, que como partido somos la primera fuerza en Oaxaca. No tenemos el gobierno porque acuérdate que es producto de una alianza de varios partidos, pero nuestro partido es el que mayor número de votos ha aportado. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.